La fuimos a buscar a la caja fuerte, tío Pollo, la fórmula. Vamos a prepararla a la vista de todos los televidentes. Uy, que viene el colore ahora. Sí, sí. Hay que usarle un poco de aceite de ricino. Aceite de ricino. Claro. Excel, un poquito de malicia, un poquito de malicia. Un poco de Axel Buxel. Aquí vamos a medir, profesor. Ustedes probaron anteriormente todo esto. Ahora, pues tío Pollo, ahora, ahora. Otro poquito más, otro poquito más de H2O. Yo no creo que sucede. Otro poquito más de H2O. Ahí está, ahí está la fórmula. Ahí está la fórmula. Oiga, este es un momento muy importante para la historia del mundo. Ahí está, esto es muy importante, tío Pollo. Muy importante esto, tío Pollo. Un éxito, un éxito total va a ser. Igual que el programa éxito va a ser esto, tío Pollo. El hombre invisible a la vista de todos los televidentes. ¿Usted cree que resulta? Claro. Y ahora, damas y caballeros, el momento cumbre. Imagínese. El hombre más importante de este programa va a probar esto. Tío Pollo, usted tiene el privilegio de ser quien... No, 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 permítame. Yo tengo que seguir con el programa. ¿Cómo voy a desaparecer? Oiga, no, pero... ¿Alguien tiene que probarlo, tío Pollo? ¿Alguien tiene que arriesgarse? No, no, pero la gente está viendo en la casa que yo tengo que seguir... El hombre de la ciencia, tío Pollo. ¿Usted no quiere colaborar? No, 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 no. Tiene que probar esto. ¿Y quién lo va a probar? No puedo hacerlo, no puedo hacerlo. Tío Juan, usted podría probar esta cosa. No me presto para experimentos de aparecido, yo. ¿Cómo que apareció? El otro día comió sándwich y no... No, no, no. Le sugiero al tecladista. ¿El tecladista? Maestro, usted... Maestro parece que quiere hacerlo desaparecer. ¿Alguien de los maestros? No, tampoco, no. No quiere probar. Tampoco. ¿Usted, tío Pato? Para que pase el sándwichito, ¿no? Usted, tío Pato González. El tío Juan, el tío Juan tiene la fórmula probada porque ya desapareció el otro tecladista ya. Claro. Al otro le dio un poquito. Oiga, nadie quiere. Oiga, pero alguien tiene que sacrificarse, güey. Ah, momento. El caballero de la cámara número 2, usted, camarógrafo de la 2, usted la puede probar, ¿verdad? Uy, dijo que no, mire. Tampoco. Oiga, pero nadie se quiere sacrificar en nombre de la ciencia. Aquí, pues, tío Pollo. ¿Ah? Ah, ¿verdad? Yo creo que alguien podría sacrificarse. Hay un hombre valiente. Un hombre valiente. Valiente. Importantísimo en el programa. Se la juega por el futuro tecnológico, por el avance de la ciencia. Y que si pasa, si esto fracasa, no haría nada, tío Pollo. No haría tantas faltas, digamos. No tanto. No tanto. Yo creo que hay una persona valiente aquí en el estudio. Un hombre con coraje. Exactamente. La vida de acero. Claro. Ha salido designado usted, cucharita. Tú, usted. Sí, sí. Tío Pollo. Tío Pollo. Usted se siente una protegida, ¿no? Tío Pollo. Si yo lo protega, vamos a tener una ciencia. Gallina. Gallina. No lo soy, gallina. El tío Pollo no puede hacerlo. No, no. Tío. Yo creo que él es el hombre. Yo creo que él es el hombre. Tengo que seguir en el programa. Indicado para hacer todo esto. No, no. Él no puede porque tiene mucha responsabilidad. Él es padre de siete hijos. Y este está calladito y el hijo de siete padres No ha dicho nada Ah, ya, ya, hombre, más serio Tú te tomas esto Y vas a ser invisible, chico ¿Ustedes creen? Imagina, imagina, la lola cómo te van a seguir, chico La lola te van a seguir La prensa te va a entrevistar, hombre, en la televisión ¿Quién va a ser el doble de Luis Miguel? Usted no ha desaparecido, no importa, está bien Invisible, invisible Es que la verdad, dijo ¡No, no, 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 no Ya, salió los pantalones Atención, estamos a punto De lograr lo increíble Debiera desaparecer Cucharita ¿Cómo te sientes? ¿Sí? ¿A qué hora empieza el efecto? ¿Cómo se siente? Bien ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, chico? ¿Qué pasó? ¿Los esféricos? ¡Oh, paró la pata! ¿Quién le dieron? ¿Quién le dieron? La fórmula, pastío Pollo Pero a lo mejor le hizo mal ¡Ataque! ¡Ataque! Está haciendo efecto Pobre chico ¡Ataque! ¡Ataque! ¡Ataque, pobrecito! ¡Oye, copucha! ¡Ataque! ¡Ataque! ¿Qué le pasó? ¿Pasa ataque? Oye, es que... Está bueno Está muy duro ¿Te sientes bien? Este es el problema de ustedes Arréglensela a ustedes Oye, no, 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 no Oye, oye Oye, ven, ven acá Oye, ven acá Oye, oye El chico nos va a matar a palo Porque me falló esto Mi sombrero Tengo una brillante idea Digámosle que es invisible Digámosle que es invisible Este se la cree toda ¡Cuchara! 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 ¿Dónde está el chico? ¡Chico! 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 ¡Dónde está! ¡Chico! ¡Uy! ¡Apareció el chico, profesor! ¡Hemos triunfado! ¡Sí, desapareció! ¡Chico, este nos va a matar! ¡Hemos triunfado! ¡Yo vi que estaba aquí De repente que salió para allá Para allá así ¡Soy invisible! ¡Sí! ¡Soy invisible! ¿Dónde está el chico? Yo estoy seguro Que estaba por aquí Con este lado Recién, profesor ¡Cuchara! ¡Estoy aquí! ¡Cuchara! ¿Dónde está el chico? ¡Estoy aquí! ¡Cuchara! ¡Chico! ¡No me veo, chico! ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Nadie me ve? ¡Oh, chico! ¡Horror! ¡Cuchara, no te preocupes! Vamos a buscar la fórmula Para... Para volverte Para hacerse visible ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡El chico se la agarra todo! ¡Tío Boyo! ¡Tío Boyo! ¿Qué pasa, Cucharita? ¿Cuál es el problema? ¿A dónde? ¿Porque te doy el escenario solo? ¿Dónde quiere que me ponga? ¡La gente no me ve! ¡Tío Boyo! ¡El público no está viendo nada! Así que... Mire, aquí está usted Todo el mundo lo ve Todos los niños lo están viendo No sea tonto Usted le cree a todos sus amigos ¿Me ven? ¡Sí! ¡Ve que lo ven! Lo están haciendo leso ¿Y a Juan me ve? ¡Claro que lo ve! ¡Sí! ¡Oye, maestro! ¡Lo ve! ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo ve, lo ve, maestro! ¡Gracias, tío, Juan! ¡Cuáles! ¡No le hagas caso! ¡Pero cómo ellos dijeron que yo estaba invisible, tío, pollo! ¡Vamos a vengarnos de ellos! ¿Cómo? Tengo una idea ¡Vengámonos a ti! Tengo una idea Tengo una idea No, si vengarse significa otra cosa No irse, po, hombre Tengo una idea Mire, vamos a hacerles creer Que realmente usted desapareció O sea, que era mentira Usted sáquese su ropa La deja por aquí Y vamos a decir que no está ¿Me sacó la ropa aquí? Claro, claro ¿Y música? Sí, 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 no lo está viendo nadie Ya Y para lo que hay que ver Así que no se preocupe Va a sacar toda su ropita Y digamos que usted desapareció Y... Se van a asustar Y van a creer Apúrese, apúrese Ni importa, no se preocupe Siga nomás Siga Ya Usted no le diga nada Nada, nada, nada Váyase nomás Váyase nomás Sí, 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 tranquilo Aquí, aquí, profesor Aquí está la fórmula Fantástico, maravilloso Sensacional Muchachos, los felicito Qué cosa más Increíble, increíble Ha sido testigo Toda la gente en su casa Desapareció Desapareció Triunfado, profesor Triunfado, profesor Triunfado Triunfado Yo dije que tenía Triunfado Desapareció Yo te lo dije Sensacional Es la verdad lo de las fórmulas Que nos vendieron Es la verdad lo de las fórmulas Oye, 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 por favor No me vengas a golpear, ¿oíste? No me vengas a pegar, por favor Pero si estamos celebrando ¿Cómo vamos a pelear aquí? Tú me estás pegando, pues, hombre ¿Cuándo? Te he pegado a ti El chico, oye, de desaparecer ¿Qué me dicen? Yo creo que tendríamos Ya, ya, ya Conmigo no va, conmigo no va Conmigo no va ¿Qué pasó? Conmigo no va Por favor, por favor No, no, no No Oye, oye, oye ¿Qué has creído? ¿Por qué me vengas aquí? Oye, oye, oye No me vengas a pegar Oye, por favor Jahre, oye Venga, venga, venga Ah, qué sensibilidad Queda pues Gracias por ver el video.